Te propongo el vértigo y lo plácido, la danza entre la física y la química, lo energético y lo romántico. Conectá con lo astronómico y lo estrológico, con lo ecológico y lo místico. Regalate un verano. Panorámico, gastronómico, portórico, histórico y utópico. Córdoba siempre mágica. Córdoba siempre mágica. Verano fantástico.